Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de que empresa refresquera vende más, Coca-Cola o Pepsi, comparativa de competencia. En la actualidad encontramos distintas empresas refresqueras, de la cual disfrutan muchos usuarios. Tenemos el inventor de la Coca-Cola y Pepsi, que dan un golpe de autoridad, ya que son dos bebidas muy populares a nivel mundial, que venden millones de envases en su producto. Y lo cierto es que en nuestro canal, hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de estas empresas, para que conozca su origen, etc. Pero en esta ocasión muchísimas personas nos han estado consultando, acerca de que empresas refresqueras venden más, Coca-Cola o Pepsi. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, ¿cuál fue el primer refresco, Pepsi o Coca-Cola? Y es que es importante conocer la historia que hay detrás de estas dos grandes industrias de bebidas gaseosas, y así poder saber la que surgió antes. Y es que en el caso de Pepsi, esta se originó por primera vez en el año 1893, con un farmacéutico llamado Caleb Braham. Asimismo, comenzó a comercializar la creación de su bótica en la localidad de New Bern, en California del Norte, Estados Unidos. En un comienzo se conoció como Brad Drink, pero en 1898 su fundador decidió cambiar su nombre y le colocó Pepsi-Cola. No obstante, esto se debió a la enzima digestiva pepsina, y a las nueces de cola que se utilizan en la receta. Asimismo, la finalidad de su creador era que fuese una bebida refrescante y deliciosa, pero que al mismo tiempo contribuya a la digestión. No fue hasta el año 1902 que el farmacéutico afectuó la solicitud del registro de su marca, y de este modo logró fundar la empresa con diversas acciones de capital. Luego comenzó a expandirse a diferentes estados, etc. En cambio, Coca-Cola se creó en el año 1886 por el farmacéutico John S. Permanenton. Quien realizó un experimento a base de un jarabe y se convirtió en una bebida refrescante. En su prueba con el producto se la dio a conocer al dueño del establecimiento, donde trabajaba y tiempo más tarde se añadieron nuevos socios. Las personas que se agregaron al experimento fueron de gran aporte para que se volviera exitosa a nivel mundial. Pero, ¿quién vende más? ¿Pepsi o Coca-Cola? Y es que de seguro en distintas oportunidades surge la pregunta de saber cuál de estas dos grandes compañías venden más. Asimismo, tanto Coca-Cola como Pepsi tienen gran elaboración a nivel mundial. Incluso puedes hacer un gráfico estadístico y ver el resultado en cuanto a producción y venta. Y es que desde un principio la empresa Coca-Cola se ha tenido como una de las favoritas y más que otras refresqueras. Esta compañía mantiene un estimado de ventas de 190 millones por día y se posiciona como la que más vende en el mercado. Ahora Pepsi tiene menos liquidación que su competencia, pero aún de esta manera no deja de ser una bebida agradable y refrescante, que en unos años puede superar a Coca-Cola. Y es que estas empresas prácticamente siempre están en competencia, pero en la actualidad Coca-Cola se encuentra en la cima, con más ventas, etc. ¿Y tú? ¿Pudiste conocer acerca de qué empresa refresquera vende más? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.